Música Mira, ahora pronunciamos las pronunciaciones como el vocal en tu garganta Está moviendo, está vibrando Es como en inglés girl Lo siento, es que no puedo encontrar un ejemplo en español Pero seguro que sabéis girl Muy bien G, G 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 También aquí tu garganta también está vibrando C C C Café Café Muy bien H H Este H Hay aire que sale desde tu cacanta Es como cuando tienes sueño y haces como Es de Bien Há 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 Há